Los celos, los celos llevan a las personas a conductas tóxicas, a la necesidad de controlar a la pareja. ¿Y de dónde vienen los celos? Los celos vienen, en general, de los miedos, de las inseguridades interiores. ¿Y por qué una persona tiene este tipo de miedo y por qué otra no? Porque la persona que tiene ese tipo de miedos experimentó el siguiente tipo de situación en la vida y no lo sanó. Ha sido engañada o engañado, ha sido desilusionado, ha sido abandonado y no solo por una pareja puede haber herida por abandono de la infancia, por ejemplo. La cuestión es que la persona no ha podido sanar y elaborar ese abandono, esa traición, esa desilusión, esa infidelidad. Las situaciones que sea, ¿no? Porque cada persona es distinta. No dos personas celosas, controladoras, que quieren dominar a la pareja porque creen que así van a lograr la estabilidad interior, tienen el mismo problema porque han experimentado el mismo tipo de traición, por ejemplo, el mismo tipo de desilusión. Quizá una fue engañada por las dos últimas parejas, ¿no? Y quizá la otra persona, como dije antes, no tiene una herida de abandono. La cuestión es que como no está sanado eso, ese miedo de perder el amor, de perder la persona con la que estamos proyectándonos toda la vida, nos lleva a conductas absolutamente tóxicas que no nos hacen bien a nosotros porque no nos arregla el problema, el control, actuar bajo el estado mental de los celos. No nos arregla ningún problema. No sanamos la herida interior. Si la persona, a veces uno, por hablar con personas celosas, se da cuenta que al principio la persona puede ser que se sienta bien. Bueno, tengo bajo control a la persona esta, no le permito hacer nada, le controlo los horarios, le controlo el teléfono, le controlo las redes sociales, tengo todas las claves. Tengo cinco minutos de tranquilidad y después la mente vuelve a crear los fantasmas porque los fantasmas no están afuera. Primero están dentro de uno. Entonces tengo que reforzar el control y lo que termina pasando es que la otra persona se agobia. Y claro que se va a agobiar porque este nivel de intensidad no nos hace bien ni a unos ni a otros, ni a la persona celosa le hace bien, que quiere controlar y que hace un montón de cosas tóxicas, como querer tener acceso a todas las claves, controlar los teléfonos y pensar que una vida normal, realizada, feliz de pareja tiene que ver con una conducta así, ¿no? Y tampoco le hace bien a la persona que es controlada, que dice, pero escúcheme, ¿cómo no confía en mí, mi mujer, Rodrigo? Nunca le fui infiel, la amo, nunca le di motivo, Rodrigo. Estas son cosas que dicen hombres y mujeres que son perseguidos por una pareja celosa. Nunca le di motivo. Es que los motivos no están necesariamente afuera, pueden ser motivos internos. Ahora, hay que hacer algo con eso. Si llegamos a una crisis de pareja, ¿no? Y usted dice, mire, necesito tu ayuda, Rodrigo, para retomar la relación de amor. Bueno, hay que entender que este es uno de los problemas que hay que trabajar. Que no se puede pretender un retorno de pareja exitoso si nosotros no logramos sanar y actuar de una manera más saludable, ¿no? O tanto si la ayuda es, Rodrigo, mire, voy a soltar a la persona, hacer el duelo. Bueno, es importante sanar esta herida, porque si no, esta herida va a provocar los celos y te va a hacer otra vez caer en esta conducta tóxica con tu próxima pareja, aunque sea la mejor persona del mundo, aunque sea una persona clara, madura, inteligente, en la que se puede confiar, tu miedo te va a decir que no se puede confiar y vas a generar toda clase de locuras tóxicas, ¿no? Y no porque seas una mala persona, ¿no? Por eso es importante comprender. No se trata de simplemente un hombre, ¿no? Por ejemplo, se separa de una mujer que tiene esta problemática de los senos. Estamos hablando de una mujer herida, una mujer con miedo, una mujer que ha sido traicionada, que no ha podido sanar. No estamos hablando de una mala persona. Pero claro, al no poder sanar la herida, hace cosas tóxicas. Entonces el hombre dice, es narcisista, Rodrigo, es una psicópata. Porque estuve viendo los videos de tal persona que dice que los que hacen esto son psicópatas. Miren, no es así. Hay que ponerse en la piel de la otra persona y comprender si es que nosotros queremos avanzar, queremos evolucionar a la vida. O sea, saquemos los rótulos de eso. Empecemos a entender por qué una persona puede actuar así. Ahora, vamos a hacerlo un poco más complejo esto, ¿no? Porque hasta ahora, esta es una posibilidad, pero vamos a hacerlo más difícil. Muchas veces el problema son los miedos interiores, como viene diciendo. Y en otros casos también eso viene acompañado por una relación tóxica con una relación con una persona equivocada. Ahora, ese no es tu camino, no es por ahí donde vas a encontrar el amor. La persona no es una persona madura, la persona es infiel. Entonces tenemos dos elementos que están generando que nuestra vida sea un caos. Y eso lo digo, esto lo digo especialmente por las personas que quieren soltar, ¿no? Sí, tengo celos, Rodrigo, soy posesiva, me pongo tóxica. O me pongo tóxico, si es un hombre el que consulta, ¿no? Ya me han traicionado, me han herido, así como lo explica usted. Pero también esta persona no estaba haciendo las cosas bien. Y no es mi locura interna. Esta persona no estaba haciendo las cosas bien. Bueno, y en muchos casos son de los dos lados las causas de los problemas y de la ruptura. Y que una relación sea una relación débil. No una relación fuerte, poderosa, con comunicación, inteligente, sino que es débil. Uno porque está atrapado en los celos, en las heridas emocionales. Y la otra persona porque quizá es una persona no comprometida, que tiene problemas de la infidelidad. Otra persona con otros problemas. Y entre los dos no se pueden ayudar para salir adelante. Porque muchas veces los dos se pueden ayudar y salen adelante. Y de a poco, con amor y con sabiduría interior, corrigen todo esto. Y en la mayoría de las veces no. Entonces es importante determinar hasta dónde llega la responsabilidad de uno. Cuál es la responsabilidad de la otra persona. E intentar hacer lo mejor posible. Y si yo me sano, salgo de esa manera tóxica de hacer las cosas, Rodrigo. Bueno, no dejo de ser intensa. Perdono a los hombres que pasaron por mi vida y vuelvo. ¿Hay posibilidad de que funcione? Por supuesto que hay posibilidad de que funcione. Hay mucha más posibilidad de que funcione que si vos no haces nada y volvés con una persona. Y al poco tiempo, por más que te portes bien tres días, al cuarto día, a la semana, volvés a lo mismo de antes. A los miedos, a las inseguridades. La madre me está haciendo infiel. Pero también es muy importante entender quién es la otra persona. Porque nosotros nos podemos corregir, podemos transmutar, podemos cambiar. Pero puede ser que la otra persona sea infiel, lleve adelante una doble vida, nos mienta. Y eso es algo que puede ocurrirnos. Entonces hay que saber bien quién es la otra persona para entender hasta dónde va la responsabilidad de uno y de otro. Si la otra persona ha sido infiel y alimenta mis miedos y la otra persona está dispuesta a cambiar, se verá qué pasa. Pero tiene que de verdad estar dispuesta a cambiar como yo estoy dispuesto a cambiar, ¿se entiende? Para que entre los dos podamos construir algo. No, es que un infiel no va a cambiar, Rodrigo. Miren, un infiel o un infiel puede cambiar como una persona se puede volver una persona celosa, se puede volver una mujer o un hombre seguro de sí mismo, que ha sanado sus heridas, que sabe lo que quiere y que no se deja llevar por la paranoia de los miedos. Todo está en cambio, en movimiento, pero hay que hacer el esfuerzo adecuado y ver cuál es el resultado. Si uno ama, siempre vale la pena. Si uno se ama a uno mismo, siempre vale la pena, con mucha más razón, por uno mismo vale la pena cambiar y trabajar. Y si vuelve o no vuelve tu ex, será lo que tenga que ser. Será lo que tenga que ser o no será nada. ¿Me entienden? O sea, lo importante es que ustedes cambien por ustedes mismos, porque si no, la próxima relación de pareja o esta misma relación de pareja, si vuelven, la van a construir de la misma manera y se portarán bien tres días, una semana, dos semanas, dos meses y después van a volver a la paranoia. Porque tengo 27 años casi de hacer esto y ya lo he visto. ¿Se entiende? Entonces, la cuestión de los celos, miedos, heridas interiores, hay que trabajarlas. En cualquier proceso de sanación, de retorno de pareja, de apertura de camino, en cualquier trabajo mágico que vos, si querés lograr un impacto en tu vida, manifestar, tenés que cerrar esas heridas que te llevan a esa conducta tóxica de celos enfermizos. ¡Suscríbete al canal!